¡Suscríbete al canal! Me ha jugado un poquitín para volver otra vez al ritmo y tal Vale, a ver, lo dejé donde la última vez, ¿vale? Habíamos matado a la... A la sirena de nivel 5 ya, ¿vale? O sea que el último fue... Sirena... Sirena seductora, no, la otra, la embaucadora Entonces ya solo nos queda la tripulación ahogada ¿Vale? Y luego ya el segundo asalto en la madmorra oscura El tercer asalto en la madmorra oscura Y el último, ¿vale? O sea que nos quedan en principio 4 bosses Bueno, si estos son bosses que no sé A ver, el último sé que es un boss No lo he visto, pero no lo sé Y el tercero igual también El segundo no sé Pero bueno Y la tripulación Que vamos a ir ahora por ella Y luego, bueno, las mierdas estas y demás Entonces Eso, como ha salido la nueva expansión y tal Tampoco he jugado a la primera expansión Al primer DLC De Crimson Court Como se que se llama así El de los vampiros ¿Vale? La tengo Esa ya la pillé Y ahora, bueno, pues Cuando acabe esto Me pillaré la expansión El segundo DLC The Color of Madness Que mola mogollón Entonces Quiero acabarme el juego Así La primera partida Que me puse a hacer Que es esta Ya veis con todos los Bueno, con mogollón de De personajes que ya tenía Del Final Fantasy Rico, Vincent Eiko Si no Vale Y los demás están aquí en el cementerio ya Porque Es lo que hay Entonces eso La quería acabar para Joder Por mis cojones Que la acabo, hostia Y luego ya empezar Otra Con toda Con los dos DLCs Y demás Con lo del Crimson Court Que es el de los vampiros Que mola muchísimo Y hay mogollón de contenido Y luego con el nuevo De Color of Madness Así que Bueno Pues espero que Os mole Y venga A ver si somos capaces A acabarnos Este juegazo Venga Pues a ver El evento que hay ahora Coste de provisión Cero y cero ¿Vale? O sea que No me cuesta nada Coger las cosas de Los suministros ¿Vale? Entonces tenemos que ir A por este La cala No hay más 7, 7, 7, 7 Entonces tenemos que ir A campeón Mantra la tripulación Ahogada Pues ya cogí el equipo Que va a ser este Estos van a ser Bueno Estas van a ser Las valientes Porque son Todo tías Y como pegan Estas tías ¿Sabes? Cuidadito Bueno Ya tienen Todas sus Avalorios Trinket Porque es que ¿Sabes? No lo No lo pongo Como Como los No lo grabo Como los pongo Porque es que Tardo un rato Pero un buen rato Que es que Esto hay que hacerlo bien Vale Lo que si que me quedaría Esto de la acampada Ya lo tenía Me quedaría mirar esto Pero vamos De momento Yo creo que Que va a ser así Va a ser pegar Pegar Y pegar Yo creo que si Si acaso Miraría Esta Si esta se estaba ahí Ahí Al nivel 3 Yo creo que esta va a ser Es que esta también es buena Pero Prefiero meterle menos La evasión Vale Y esta yo creo que si Eh No se Lo señalo O sea Lo señalo con esto Cuidado Cuidadito Cuidadito Vale Pues venga Vamos para allá Es que no hay más Vamos para allá Como es todo gratis Voy a coger Todo lo máximo De estas voy a coger más De estas voy a coger más Voy a coger todas Luego A ver A ver Comida Vamos a ir directos A por el Comida toda Y antorchas Pues bastantes También Pues si Y esto Es que no se Que es esto No lo se La verdad Pero bueno Así va a quedar Me quedan dos sitines Que me da igual Realmente voy a ir A saco A por la Peña Pues Estoy listo Estoy listo Uff No puedo perder A nadie No puedo perder A their crude Extortion At the witching hour Aancher pulled With preternatural force Dragging craft And crew Down into the depths They must have Cryed out But no sound Escaped The swirling Black waters Vale Pues ahí estamos Ay, que poquitina vida tienes tú, tío Bueno, tú tienes un poco más Es que es la que menos tiene esta Pero esta es la polla Venga, va Venga, güey, ¿dónde estará el tío este? A ver, aquí no creo que esté, tío Vamos aquí No va No me acordaba yo de este Y me cago en diez Hay nuevas mecánicas, lo de sigilo y todo eso Dije, por eso hay que tener cuidado A ver Te doy 30 de esas, te quito evasión Ya, es que estos tienen protección, ya verás tú para matarlos Te voy a quitar a ti, yo creo O bueno, te aturdo a ti Un 90 Te voy a aturdir a ti Más que estos tíos, uff Me orientan mucho, tío A ver, cinco héroes No 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 Te voy a marcar Te voy a marcar a ti Es que, claro, te quería pegarle a ti Te quería pegarle a ti y dejarte solo Que poquito, que poquito, que poquito pegas Hostias Hostias Uff Vale, pues Creo que te voy a pagar a ti y que tú quitas bastante Me olvidas eso, lo de la protección, tío 14, 28 Hostia, quitas, eh O sea, no Perforar armadura, vale, vale, vale Por eso Será Que te podía matar a ti ya de una puta vez, pero bueno Uff Vale, tío A ver No sé qué hacer Te voy a dar al menos evasión a ti, tío Si acaso A ver, como a ti La luz La promesa de seguridad Te voy a matar ya Te voy a matar finalmente con este A ver A ver, hemorragia, nada Puedo bufar un poco Pero bueno, te voy a pegar un poco de hostias Me quedan, tío Diez Están flipados Flipados A ver, me voy a curar Y encima me tuto eso Tengo que ser No me estoy No me voy a dar a ver No me voy a matar ya 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 Vale Siete y diecisiete Ostia porque yo toco tan poco tío Tu toco bastante poco tío Vale tiene mucha protección Joder eso lo va por ella Pues venga mejor Se escucha como en devasión No puedo dejar esto Aturdir Aturdir Los espíritus están levantados y el propósito es claro. Un golpe en el cuerpo y la cerebro. a ver, eh, aquí ahora venga, tenemos que curar a esta te va a curar a los hermanos, te va a pegar no creo que te mate, sí, 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 igual te mato igual te mato le voy a quitar la precisión, no, no puedo a lo mejor tampoco tampoco puedo a lo mejor pues... no sé, no sé si ya no, motivo de malarte no, es que y te da, eh me cago en diez a ver a ver a ver a ver a ver esto que era, el altar yo no yo no me acuerdo que era esto, tío el altar espiritual esto creo que me quitaba algo me daba algo no me acuerdo oye, yo quería ya no sé no sé a ver 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 28 es que joder ya se pasa pa'lante cabrón a ver a ver a ver a ver 24 47 este le voy a dar una hostia que va a flipar 69 es que no hay más es que esta tía es tío ya está y ahora tengo que matar a ti hemorragia si te doy claro que esa es otra bien hemorragia son 40 minutitos a ver te matare perro me vas a chismar tú o sea, esto está protegido mejor o sea, que le tengo que dar a este no me vas a dar en la puta vida igual sí, pero morragia nada oye, que te he quitao tanto de evasión tanto de evasión no enturdir nada, no? ah, sí, 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 lo puedo enturdir joder, si le doy vale vale, ahora sí que te puedo dar a ti así que... estás marcado, no? joder, pero le quieres dar, por favor afuera afuera, no marco el viento lárgate cuidado bien quiero quitar la evasión si puedo joder menos mal a ver ahora a ver ahora a ver ahora hambre salado oye oye, que estabas marcado, tío por qué tampoco vale, me queda esta yo creo que lo mato lo mato Una patrulla, tío, por favor Que quiero saber dónde está Va a estar o aquí O allá arriba Joder A ver, esto era, el cadáver era con hierbas Es que no puedo tirar nada Esto que son 1250 Pues eso va a ser lo que pueda llevar No mucho más Venga, una patrulla Venga Por favor No, ahí no está, vale, perfecto Vale, vale, vale Vale, pues aquí no creo que esté A ver, no creo Aquí no hay nada en principio Vale, va a estar aquí Asegurado Podería llevar eso, tío Es que el antiveneno va a estar Yo creo que veneno no nos van a dar a ver, antiveneno, pues para algo vale antiveneno, para la piscina esa me curan estrés la verdad, tampoco mucho afuera tenemos algo de dinerito si vale vale pues voy a ver, da gana hombre estos dos están en sigilo, estos dos cabrones cuidadito cuidadito a ver, uno lo voy a sacar ya de ahí del sigilo, si le doy, claro un 29, tío me está jodiendo este con la protección tío estos tiene, no los tiene, no tiene pero no se puede hacer más, este no me puedo dar potencial daño pues igual me convenía voy a pegar así que me la quito mucho como a estos no les puedo hacer nada me voy a buffar un poquitín o le meto aquí vamos a marcarlo a lo mejor es que estos cabrones ahora me van a subir el estrés hostigues pues 1223 o 1228 Tiene mas critico este, la verdad Vale Vale, pues ahora si que ya te puedo pegar Incluso a ti tambien Como magia me ven Si quiere que me digas Tengo que matar a esta gente A ver a turdir Me aturdo tio No, pero bueno A ver Uff La hemorragia, este ahi me la metio la hemorragia Muy cabron Cuantos, cuantos o mas 8 y 16 es que es muy poco Vale Yo creo que me voy a buffar un poquitin Es que me puedo buffar si tambien Me buffo asi tambien Que tambien me... Me meto bien de... Tengo una masión Esto... yo creo que a turdir no Ture Masión Lo sabia Es que lo sabia Lo mas que le va a ella tio, todo el rato Macho Que buen dia Cuatro puntos En dos, no pasa si estas fuera pero... Necesito acabar con esto Joder, como lo sabia tio Estas jodiendo tio eh 12, 23... Este tiene mas posibilidad de critic Si Y si esti hubiera matado ya... A ver... Bueno este tio muere ya eh Si... Pues... Descúrate tu... Esta que poco tambien... Ya va a ir a por este tio Se la mas... No le dejo eh... Joder... No le dejo eh... Joder... Voy a haber curado un poco mas... Joder... Supongo que es lo que hay... A ver... Si que el dinero me llamo... Tio... Eeee... Vale... Esta gente que... Es que esto no se que es tira A ver... Ídolo de pez... Con agua bendita... Un buffo de daño... y de daño pues no estaría mal, pero espera, voy a esperar un poco, mira patrulla dios, esto no va a ser yo creo que vamos a ir aquí y a ver si aquí me hace una patrulla a ver, yo creo que está ahí, pero vamos 80, 70, 70 80 bien que no aquí hay nada de eso a ver, hazme una patrulla ahora, por favor venga, bien dime que estés aquí aquí está el jefe, vale, perfecto 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 entonces nada, vamos a venir aquí pero nada, nos vamos para atrás, matamos a este aquí que no quiero reliquias a ver, esto era importante, ¿no? achar casalina, mira, esto es lo que decía yo de esta mierda, cura estrés y tal, o sea que nada vale, aquí vamos a pelear vale, hay que matar a este ya pero ya además o sea, sin pensar de todas formas te va a aturbir si puedo uff, no creo evasión, ¿tienes evasión? sí no sé, eso como es que me he un pelo de ti, chaval ay, aquí a ti no puedo sí, aquí sí trece te tengo que matar, ¿eh? eso, guay, solo bufaba que flipas guay, ya ves ya ves a ver punto de velocidad sí, te voy a decir no, sí, 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 sí te da igual igual eh, 9-17 hombre, habría que acabarlo rápido el combate este hay que acabarlo rápido no la de fuerza a ver, a esta no me gusta nada, tío hay que quitarle todo el estrés a esta y bufarnos un poco, tío es que si no ahora quedas tú mamia no se ve, un cabrón lo siento, tío pero hay que hacerlo joder, lo que sube el puto estrés, chaval para atrás no se puede que buen día vale pues aquí vale aquí acampamos a ver primero de todo quiero bufarme a esta con esto distancia 20 de daño y 8 de crítico es que tiene que ser esta son 3 vale el de buff me lo quito ahora con esto ya está vale luego luego que más decisión más 10 de evasión no estaría mal hacérselo a ella misma tío a ella misma no puedo moscadas me da igual a ver esto todo lo reduce pero pero a ver me da 9 tío uff quería bufar pero vamos a ver al héroe reduce en 30 tengo 28 con todos los demás lo aumento no 25 de daño se ocupa la posición primera pero es que no siempre va a estar por siempre no son 2 podría hacerlo 4 veces si puedo leerlo reduce el esfuerzo nada esta no tiene enfermedades tampoco y esta tampoco vale pues sería donde esta me gustaría aunque sea ponerse la a ella para que tenga más evasión estaría bastante bien ¿y cuánto es? son 3 podría hacer los 6 y 3 vale 3 veces vale pues yo creo que si a ti y ahora a ti a ti y a ti así es lo máximo que puedo hacer tío eh venga dime que no hay nadie ahora venga perfecto y ahora ¿a quién buffo yo? ¿a quién buffo yo? 9 17 13 25 voy a buffar a esa a esta ídolo de pez ¿cómo era esto? ídolo de pez agua bendita buffo bueno bueno espera a ver creo que sí que en principio sí potenciador de 18 de daño perfecto perfecto venga vámonos hostia espero que no haya ninguna batalla así de por medio tío aquí en esto pues es lo que hay ahora ya voy a poner el puto bus sí de jefe vale no hay ninguna perfecto pues venga nos ponemos eso vale a ver más o menos durante tres rondas bueno vale y no sé si darte un poquitito de esto 37 y 36 vale perfecto pues venga estamos venga a ver ya me estás jodiendo ya me estás jodiendo a ver lo primero que te voy a hacer es potenciar sí porque ya me saco a esta potenciar a esta yo creo que no yo creo que le voy a pegar a ver que pasa dios hostia que perro chaval una crítica una crítica no sé tío vale a ti te voy a quitar eh hay que quitar la evasión tío es mucha evasión esto es lo que no quería esto es lo que no quería yo esto me va subiendo ahí hay que pegarla a este 10 y 19 no tiene que ver si crítico esta no pasaba nada no fue destruida ahí vale pues se lo tiene muy buen crítico tío eeeh hay que reventar a este no sé ya bueno te voy a pegar a ver que a ver que te hago muy muy poco además es que claro te va curando no 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 te voy a matar a este pero venga por favor mejor cuando está con esto no no tiene protección a ver te voy a quitar la evasión te aturdo aturdir aturdir me voy a matar no es que así locura es que no 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 así no hago nada tío así no hago nada tío dios esta tio joder me cago en 10 jodí la puta mierda este tio me gusta un poquito mas me saca el otro no? me saca el otro no? perfectisimo gracias mira como me saca me saca me saca me saca me saca eh te puedo aturir? no evasio ahorita evasio me lo voy a hacer me lo voy a hacer ostia ahí te da 87 de evasio eeeeh a ver a ver tendria que marcar tiii estaria bien asi te doy ee 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 la 8 la 8 ah no pero que es que claro mira el perro de el ostias joder no 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 como te da 77 de evasio no 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 mal ostia joder anda déjate de mierdas estamos a poquitito me la lia un poquitito este no 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 si ee ee no me mostre por aqui No, pero realmente no No, así va a quedar No me llevo casi nada, pero bueno Bueno, vendiendo ahí algo y tal Vamos a dejar por aquí Quería ver si me saliese una Me ha expulsado de esto, tío Quería ver si me salía ¿Esto cómo era? No, no está buena Si me salía una sala de estas locas, pero Y todas con enfermedades ¿Verdad? 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 Vale, pues a ver Pues nada más, chavales Ahora ya nos queda la La Dark Stange Activa tres coronas de hierros No sé cómo será La gestación de la criatura debe ser interrumpida Aplasta la fuerza accesora e ilumina los faros Llega a las criaturas a descubrirse prematuramente Vale, pues será la siguiente Bueno, igual hago alguna intermedia así sin grabar y tal Y luego ya cuando vaya ya por fin por esta A ver, es que tengo que subir aquí a estos A estos, al cinco por lo menos Estos son importantes también Pero bueno, aquí tengo otro de estos Vale, pues Pues muy bien Pues lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente pues ya va a ser la Darkest Dungeon A ver qué tal, tío Porque, uff Es una locura, tío La verdad Pero bueno Vale Pues nada más, chavales Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Comentarme a ver qué Qué os parece Que vuelva ahí con una serie Es que la verdad que vi unos vídeos, tío De la nueva expansión y tal El DLC Y nada más que también tengo ganas de probar el otro El Kings on Court El de los vampiros, tío Me faltaría la nueva personaje La... Rompe escudos o no sé qué La de la lanza Pero bueno Como vale dos euros y pico, tío Puede que me la pille para la nueva serie Así que nada más Muchas gracias a todos por haberlo visto Y nada, nos vemos en el siguiente Un saludo, gente Chao ¡Gracias! Gracias! Gracias por ver el video